Properla Paving Impregnator es un sistema de tratamiento único desarrollado para impregnar y proteger la apariencia de superficies de adoquines. Su uso está recomendado para todas las superficies minerales como entradas de acceso, pasillos, aceras, terrazas y patios. ¿Penetran las manchas en sus adoquines? ¿Puede observarse en ellos el crecimiento de algas, musgos y líquenes? Un tratamiento con Properla Paving Impregnator reduce la absorción de agua en más de un 95% y protege contra la lluvia, las heladas, musgos, algas, microorganismos y mucho más. Las manchas no podrán penetrar y la superficie será muy fácil de limpiar. Properla Paving Impregnator es una composición especial que reacciona químicamente con los grupos minerales y se fusiona de forma activa con superficies minerales, tales como adoquines, protegiéndolos contra aceites, manchas, contaminación y microorganismos. Podrá comprobar la excelente repelencia al agua gracias a su efecto perlante. Properla Paving Impregnator no es filmógeno, mantendrá seca la superficie tratada y protegerá sus adoquines. El tratamiento de sus adoquines con Properla Paving Impregnator será efectivo contra la adherencia de manchas, impedirá el crecimiento vegetal, reducirá la absorción de agua en más de un 95%, creará una superficie fácil de limpiar. Con Properla Paving Impregnator sus adoquines permanecerán protegidos durante más de 10 años. Para realizar un pedido o recibir mayor información acerca de la última protección de adoquines, visite nuestra página web o